que nos grave para ahora darle la bienvenida a un gran amigo, a un gran compañero, a quien quiero agradecer públicamente, personalmente, por su gran apoyo, por su cariño, porque esa es la palabra que se tiene que plantear aquí, cariño, cariño de verdad, como esta canción de los churumbeles de España, cariño de verdad del queridísimo Ricardo Sevilla, al apoyarme en estos días que estuve ausente, al frente de los micrófonos y de los controles de esta nave, muchas gracias querido amigo, la gente está muy satisfecha y muy feliz con tu participación aquí en Sin Censura, y a mí no me queda más que agradecerte con el corazón en la mano. No, no hay nada que agradecer mi querido Toño, y en efecto el cariño lo hay, y lo hay genuino, legítimo, y la verdad que nos la pasamos muy bien aquí en compañía del público consentidor, del público memorioso, del público de Sin Censura, también, si hubo algún patinaje ahí que hayamos cerrado, pues no estamos acostumbrados a tanto tiempo de programa, la verdad es que fue un reto, y bueno, pues estamos muy contentos, y sobre todo estamos muy contentos de estar ahora aquí contigo, con el público, con el público, y fíjate Toño, que ahora que estuviste ausente estos días, yo dije, bueno, pues voy a tratar de darle algo al público memorioso que haga recordarlos a Toño, y entonces en la parte de arriba, como yo no encuentro mis Playmobil, puse Exim Boys, entonces están aquí en la parte de arriba del librero, que no estaban, entonces puse unas Exim Boys, y unos pequeños José y unos luchadorcitos ahí, que formaban parte de mis juguetes de la infancia, entonces imagínate cuánto tiempo tienen ya. No, no, es que me hace sentir muy feliz esto, para que la gente lo recordara con los Exim Boys, qué padre, mi querido Ricardo, qué bonito, qué bonito esto, no era necesario que me recuerda la gente, pues aquí, yo sí lo he dicho una y otra vez, la voz más importante es la de ellos, la del público consentidor, la del público memorioso de Sin Censura, así que, pues yo verdaderamente estoy muy agradecido contigo, con Paco, con el equipo, y por supuesto con esta gran audiencia que nos respalda, querido Ricardo, y pues vi muy buenos comentarios de la gente muy muy feliz, porque pues tú estuviste siempre ahí al pie del cañón, y con los datos duros, qué es lo que importa, con la fuerza del rigor periodístico, que es lo que, perdón, mire, perdón que sea tan perdulario, tan temprano, como dice mi queridísimo Ricardo Sevilla, pero chingada madre, lo que no tiene el periodismo mexicano, rigor periodístico, eso es lo más preocupante de todo, no tienen rigor periodístico, no existe eso en el periodismo mexicano, hoy quedaron exhibidotes en el quién es quién de las mentiras de la semana, una vez más, pero eso es lo de menos, sé que hoy nos traes una gran investigación con todos los datos duros, con todo el rigor periodístico, que va a sacar chispas, mi querido Ricardo. Sí, fíjate que sí, mi querido Toño, en público memorioso, hoy tenemos nuestro reportaje especial para Sin Censura, y ahora sí, póngase un ancla al piso, agárrese, tome un buen asidero, porque la verdad es que hasta yo estoy sorprendido, habíamos tenido en nuestras manos contratos de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues bastante indecorosos, bastante truculentos, y teníamos hasta hace, pues un par de horas, un contrato, un contrato de mucho, mucho dinero, pero después nos llegó otro, nos llegó otro contrato, porque usted sabe que no trabajamos solos, trabajamos con las fuentes, y las fuentes nos dijeron, oye Sevilla, pues fíjate que salió esta otra cosa, y pues muy, muy, muy fuerte, así que agárrese donde pueda, público memorioso, porque en un año, en un año, déjeme platicarle, de septiembre de 2018 a septiembre de 2019, un año, la Universidad Nacional Autónoma de México, por órdenes del rector, del rector oftalmólogo Enrique Graue, habría ordenado pagar más de 1.600 millones de pesos, por un seguro de rentas vitalicias, para sus académicos premium, en septiembre de 2018, a través de la dirección de proveeduría de la UNAM, la compañía de seguros Allianz México, Sociedad Anónima, recibió un contrato, por 934 millones, 232 mil, 191 pesos, por administrar parte, parte de las rentas vitalicias, del personal académico premium, pero eso no fue el único monto, no, porque un año después, en septiembre de 2019, a través de la misma dirección de proveeduría, de la máxima casa de estudios, seguros Banorte, que tiene metida la cuchara en muchos lugares, recibió la friolera de 745 millones, 34 mil, 139 pesos, por el mismo concepto, un seguro de rentas vitalicias, para su personal académico, sin embargo, y ahí el meollo del asunto, profesoras y profesores de la UNAM, que nos buscaron para ofrecernos su testimonio, su señalamiento, aseguran que estos contratos, estos contratos leoninos, absolutamente lesivos a la máxima casa de estudios, fueron a dar al llamado, su programa, de retiro voluntario, por jubilación, del personal académico, de carrera de la UNAM, el cual, en teoría, en teoría, busca otorgar mejores condiciones, de jubilación al personal académico, de carrera de tiempo completo, nos dicen, en etapa avanzada, de su vida académica, ya saben cómo son, en teoría, de rolleros, de choreros, sin embargo, de acuerdo con la versión de diferentes profesoras y profesores, de las facultades de derecho, de ciencias políticas, de economía y de psicología, este programa, no está dirigido al grueso del profesorado que integra la UNAM, porque usted sabe que están batallando, ahora mismo, los profesores que están al frente del grupo, los que sí van, los que no son Lorenzo Córdoba, los que no son Guillermo Yeridán, los que están ahí, dando clase, están batallando, para ver si les dan grupo, para ver si les dan horas, este programa no es para ellos, sino únicamente para la élite que se jubila, los profesores se quejan, los profesores que sí dan clase, de que este programa, que actualmente es contratado por Francisco Adán Dacher, ex coordinador de asesores de Enrique Grauel, solo está dirigido a académicos de carrera de tiempo completo, y únicamente incluye a profesores y profesoras de tiempo completo, a investigadores, a investigadores de carrera, así como a técnicos académicos y técnicas académicas, es decir, de Guillermo Yeridán, de Ciro Murayama, de Lorenzo Córdoba para arriba, y de sus achichincles, para ellos no, pero al revisar el contrato más reciente, pudimos constatar que en efecto, como señalan nuestras fuentes, está firmado por Francisco Adán Dacher, actual director de proveeduría, vea nada más que caradura de esta gente, porque fue, de hecho, designado en ese puesto por el propio Enrique Grauel, no hace mucho, en marzo de 2019, luego de haberse desempeñado como coordinador de asesores del rector, y nos dicen que si revisamos la página de las rentas vitalicias de Banorte, pues nos vamos a dar cuenta de todas las mentiras que ellos arrojan. Pero aquí lo delirante es esto que nos está poniendo don David en pantalla, y le voy a pedir que así lo deje, porque quiero que usted vea, y yo explicarle y leerle cómo está esto tan delirante. Esto es el anexo B, hay varios anexos, hay el anexo A, el anexo B y el anexo C, todo esto forma parte de la propuesta que le hizo esta aseguradora, aseguradora Banorte, y ahí está usted viendo los montos, los montos son absolutamente delirantes, porque estamos hablando de muchos millones de pesos, ahí del lado izquierdo usted está viendo, por ejemplo, una cantidad millonaria, más de cuatro millones de pesos a cuarenta y un personas, en este caso es personal femenino, y ahí está usted viendo el total, y entonces está hablando ahí de cada persona a la que les van a dar, se les va a dar este dinero, las famosas rentas vitalicias. Por ejemplo, si yo le digo, en el último caso, si nos vamos hasta el último caso, nos vamos a dar cuenta de que son casi tres millones de pesos para una persona, para una persona. Entonces esto es inaudito, porque mientras los profesores y las profesoras que están al frente del grupo están tratando de luchar abrazo partido porque les den horas, estos personajes, estos académicos premium que ya se jubilaron además, y que se van a pegar a este programa, van a recibir estas rentas vitalicias. Ahora, la renta vitalicia, en teoría, usted lo debe saber, lo debe recordar, se supondría que lo va a recibir el trabajador hasta el último día de su vida, pero no es así. De acuerdo con las versiones que nosotros pudimos recoger, estas rentas vitalicias no son durante toda la vida, porque probablemente una persona, en ese caso, que son personas que tienen más de 70 años, se hace una especulación, porque no es otra cosa, y la hacen las aseguradoras, especulan, y dicen, bueno, puede vivir tantos años, hacen sus mediciones, ya sabe todas esas mediciones descarnadas de las aseguradoras, y dicen, no nos conviene, sí nos conviene, pero, las rentas vitalicias, resulta que no lo son tanto de acuerdo con las versiones que nos dan, sino que son anuales, entonces es un delirio absoluto, porque si nosotros vemos estos documentos, nos vamos a dar cuenta de que si hacemos la suma anual, les estará tocando a cada uno de esos profesores de mensualidad, más de 160 mil pesos, es un delirio, es un delirio, porque están ganando más que el presidente de la república, y ya en retiro, y entonces nosotros dijimos, bueno, pero a lo mejor se los dan, hasta el final de su vida, y pueden vivir más tiempo, no lo sabemos, y merecen una, un pago digno, desde luego, la aseguradora, ambas aseguradoras, Allianz, y Banorte, dicen, que les están dando un aproximado, de 26 mil pesos, mensuales, hasta que dure, su vida, pero no es así, porque la UNAM, sigue, llevando a cabo, esta clase, de contratos, aquí, yo le estoy presentando, además de los datos duros, le estoy presentando, únicamente, dos contratos, pero los están firmando, de manera, anual, anual, y estos, son dos contratos, pero mi querido Toño, son, más de 10 etapas, y han firmado, esos contratos, por etapas, entonces, agárrese usted, porque nos vamos a seguir, dando a conocer, porque, esto no es, posible, es, completamente, inaudito, porque, nosotros, estábamos sorprendidos, de que hubiera, un contrato, el, el más alto, que habíamos encontrado, era de 278, millones de pesos, 278, millones de pesos, se lo presentamos, aquí, en Sin Censura, donde, con el aval, de, el Instituto de Ciencias, con el aval, de la Facultad de Ingeniería, con el aval, de, de Luis Álvarez y Casa, el hermano, de Emilio Álvarez y Casa, dieron un, un aval, para que se construyera, usted lo recuerda, el, eh, aeropuerto, eh, fallido, en Texcoco, 278 millones, pero, esto, esto es, delirante, los profesores, Toño Público Memorioso, nos dicen, exigimos, que la Auditoría Superior, de la Federación, entre ya, y que entren, como buzos, a navegar, por esas aguas, pútridas, de las finanzas, de la UNAM, porque estamos hablando, en estos contratos, uno, de más de, 700 millones, de pesos, el otro, de más de, 900 millones, de pesos, y le voy a pedir, a don David, que para que usted, lo vea, ahí están, que los ponga, nuevamente, para que usted, los vea, para que usted, incluso, les haga una captura, de pantalla, estos son los de, eh, los, los montos individuales, pero si, podemos poner, los subrayados, usted, se va a dar cuenta, aquí son los montos, individuales, firmados, ahí están, eh, subrayados, para que usted, los vea, no es cuento, como nos dicen, no intentamos, desestabilizar, 745 millones, de pesos, eh, aquí, 900, eh, más de 900 millones, de pesos, eso, son cantidades, inauditas, estamos hablando, ya le dije, al principio, del, eh, reportaje, de más, de mil, 600 millones, de pesos, con, el pendiente, de que nos sigan, entregando, más contratos, ya, aquí, en mi computadora, me está llegando, otro contrato, que vamos a subir, y este contrato, es de más de, 300 millones, de pesos, de cuánto, estamos hablando, Toño, aquí van, mil 600, más 300, van, mil 900, fácilmente, superan, los, dos mil, millones, de pesos, es una cosa, absolutamente, delirante, y ahora, vemos, porque Enrique Graue, puede gastar, de su American Express, 80 millones, de pesos, pues, imaginen usted, cuántos recursos, administran, y esos son, mi querido Toño, hasta este momento, los datos duros, con, miras, a que vaya creciendo, esta cifra, y sabes que, todo lo hacen, haciendo supuestamente, honor, a la, pues, a la, a la llamada, autonomía, de la Universidad Nacional Autónoma, de México, querido Ricardo, eso es, lo más lamentable, lo más preocupante, lo, lo más, terrible, no, que, esa autonomía, de la que goza, nuestra máxima casa de estudios, permite, este tipo de esquemas, de hecho,